Buenas tardes, estamos aquí otra vez para hacer una sopa de pescado para recetas que dejan huella. En casa por ejemplo es tradición de tomarla el día 1, empezamos el año con una sopa de pescado, la verdad es que a toda mi familia le gusta mucho. Entonces aquí tenemos ya los ingredientes, tenemos la cebolla, el ajo, pimiento rojo que ya lo tenemos picadito, el pimiento verde y el tomate que ya está rallado. Y aquí tenemos los mejillones que los vamos a cocer para aprovechar el caldo, las gambas que ya las tenemos peladas, las cáscaras que también las vamos a aprovechar también el caldo, el vaso de vino, las gambas, los cuerpos de las gambas y el pescado. El pescado aquí en este caso es un pescado congelado de buena calidad, porque ya viene sin piel y sin espinas. Y luego también tenemos la pimienta, los huevos duros para decorar al final, las dos pastillas de abecren, que esto es opcional, si se quiere echar sal se echa, y si no, pues bueno, como tiene bastante ya concentrado del pescado, de las gambas, pues si se quiere se echa, si no, no se echa. Yo por la general lo he hecho y entonces disminuyo sí la sal. También tenemos aquí medio litro de agua para cocer los mejillones y los mejillones que ya están limpios también. Bastante limpios, hemos quitado todas las barbitas y más de mitad hemos dejado las conchas bien limpitas. Entonces vamos a proceder a echar en medio litro lo primero de agua. Ponemos los mejillones y hasta que se abran todas las conchas. Si hay alguno que no se abre, pues entonces se desecha el mejillón. En esta cacerola vamos a comenzar con el sofrito, entonces ponemos como tres cucharadas más o menos de aceite. Bueno, el aceite ya está un poco calentito, entonces agregamos los ajos, los dejamos que se doren un poquito. Los mejillones ya los tenemos abiertos, entonces vamos a dejar que se enfríen un poquito. El ajo también, ya se está empezando, empieza a dorarse. Agregamos a continuación la cebolla. La cebolla, que hemos puesto media porque era muy grande. Sí, o sea, la cebolla si es mediana pues se pone una entera. Esta en este caso es que era muy grande, entonces hemos partido la mitad. Bueno, como veis la cebolla ya se está poniendo transparente y ahora lo que hacemos es agregar los pimientos. Voy a poner una gotita de sal, teniendo cuidado de que ya os he hablado antes de las pastillas de sabor, para que sube la cebolla. Es una gotita nada más lo que he hecho. Ahora que el pimiento ya está también, está un poquito más blando, vamos a incorporar el tomate. El tomate rallado. El tomate rallado. Y seguimos moviendo. Mira, el sofrito prácticamente ya lo tenemos hecho. Llevamos 10 minutos, hay que vigilarlo, hay que ponerlo a temperatura media-baja para que se poche bien, se quede el pimiento blandito y no se nos queme. El caldo de haber cocido los mejillones, lo hemos colado y ya está limpio para incorporarlo al sofrito. Ahora vamos a también hacer el caldo de las paletas y de los cuerpos de las gambas. Nosotros, bueno, aprovechando que tenemos termomix, lo vamos a hacer en la termomix. Si queréis, son 3 cubiletes de agua, las medidas para la termomix. 3 cubiletes de agua, se ponen 3 o 4 minutos, 100 grados y nada más, velocidad 3 por ejemplo. Y si no tenéis termomix o no tenéis ningún robot de cocina que caliente y que triture a la vez, bueno, pues se hace en la sartén o en una cacerola, como lo viene explicado en la receta. Un poquito de aceite, cuando estén bien, cuando estén templados, más bien tirando a calentito, se ponen las gambas, que también están todas las cáscaras muy lavadas, y cuando empiecen a tomar color, que ya se ven tostaditas las gambas, las peladuras, pues se echa un poco de agua, se echa el agua y se deja que cueza unos minutos. Entonces ahora os enseñaremos cómo ha quedado en la termomix el caldo de haber hecho ahí las gambas. Bueno, pues aquí ya ha quedado todo triturado en la termomix. Estamos colando el caldo, lo incorporamos aquí, incorporamos el vino, ya incorporamos el pescado, y ahora lo dejamos que dé un hervor. Si queréis pasarlo, porque no queréis la sopa que esté tan gorda, o sea, que se note el trocito de pescado y que se note el pimiento y esto, con un brazo de una termomix, o de una, oi, perdón, de una turmix, pues se puede pasar un poco. A mí la verdad es que me gusta casi que esté así un poco gordita, pero eso ya va también a gusto de los comensales. Vamos a agregar en este momento también la hoja que ya está lavada, la partimos un poquito de la bret, e incorporamos las pastillitas de sabor. Y ahora también con los mejillones pasa lo mismo, si no los queréis así enteros, bueno, pues se le dan, se parten también con un cuchillo, con unas tijeras, pues se le hace un poquito el picado más pequeño. Ahora lo que vamos a incorporar van a ser las gambas, que esto en cuanto cambien de color, pues ya están cocidos. Incorporamos también ya los mejillones. Incorporamos también el huevo que ya lo tenemos picado, los dos huevos cocidos. Y luego también ponemos al final ya un poquito de pimienta, que esto también es opcional. Hacemos un aguillito, juntamos las hojitas, el perejil ya está bien lavado, he quitado los tallos y solamente he dejado las hojitas. Ya hemos incorporado el perejil, que es el último ingrediente, y la sopa, como veis, yo creo que ha quedado fantástica. Quitamos las hojitas de laurel, que salen aquí, y ya vamos a probarla. Está buenísima. Espero que disfrutéis esta receta de sopa de pescado que hemos grabado para recetas que dejan huella. Eso. Y que paséis felices fiestas. Feliz Navidad.